Hola a todos y bienvenidos una vez más a Café Light, hoy me encanta acompañarlos en este viernes además porque como siempre tengo muy buenos invitados, esta vez me acompaña una mujer muy bonita ella es modelo, presentadora y mamá, Natalia Castillo, bienvenida a Telecafé Gracias, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y a ti, mil gracias Bueno, comencemos, desde que estabas chiquita, desde que eras niña, soñabas con verte en pantallas en campañas, en vallas, en revistas, si, no, desde muy chiquita, la verdad cuando yo era muy chiquita era como un niño y a mi todo el mundo me decía que yo era un niño, a mi me encantaban las cosas de niño hacía mil deportes, mejor dicho todo lo de niño porque yo tengo un hermano mayor entonces todo era como de niño pero en una de esas cosas, yo soy de Bucaramanga y a mi alguien me buscó y me metió a una agencia y yo lo entendía muy bien, mi mamá feliz porque dijo bueno por fin se me va a volver niña y desde ahí empezó todo el cuento y ahí me empezó a gustar todo esto Bueno, ¿y qué es lo primero que haces? ¿Cómo entras? Bueno, ya dijiste que hay una agencia ¿Cuál es la primera campaña para marcas o lo primero que dices? Bueno, aquí comenzó mi carrera y me voy a disparar Cuando era muy, muy chiquita, no van a creer, pero salí en unos comerciales pero muy pequeños como unas cápsulas en Bucaramanga y después para diseñadores santandereanos entre esos Adriana Liévano, hay otra que se llama Carolina Galvis ellas fueron como las que me empezaron a motivar desde muy, muy pequeñita y también como en campañas por lo menos como les digo, hacía mucho deporte entonces ya era la de la valla de la cosa del deporte, entonces así empezó todo Bueno, estás muy joven y ya comenzaste de la mano de una de las managers más importantes del país ¿Cómo llegas? ¿Cómo es el proceso para estar de la mano de gente tan importante? Bueno, empecé con Tatiana Zulvaga hace como un mes y medio, pues un mes y nos ha ido la verdad muy bien, empezamos porque ya teníamos como conversaciones de tiempo atrás como tú dices yo, así ya había empezado desde chiquita, todavía soy muy pequeña y ella es la que más o menos me da los consejos y la que me guía, mejor dicho ¿Podemos revelar la edad? Sí, obviamente, cero lío porque tengo 24 años Es una niña y tienes un hijo que se llama Matías, es hermoso, es un bebé famoso, hay que decirlo ¿Cómo está él? Ya está muy grande y ¿Cómo tomas la decisión de ser mamá tan joven con tantos proyectos y un futuro tan grande? Esto... Yo tuve a Mati cuando tenía 21 años Esto, Mati ahorita pues tiene dos años y medio, ya casi tres años No, es un niño súper pilo, o sea, ellos nacen aprendidos Ahorita que ya está más grande, es mucho más fácil todo Ya él me responde, inclusive ayer me dijo, estoy brava contigo, no te voy a hablar Y yo decía, ¿Cómo es posible que un niño de dos años y medio me diga eso? ¿Cuál era el motivo? No, porque le dije que tenía que recoger unas cosas Entonces me dijo, no, entonces yo, entonces no sales Y entonces ahí, como que tú piensas que todavía son unos bebés Pero después a través se dices, miércoles, ya es un niño Hablemos ahora un poquito de esos proyectos en los que estás Cuéntanos en qué te podemos ver más adelante ¿Qué se está cocinando por ahí? Esto, ahorita estoy grabando una cosita Pero no puedo decirles hasta que salga Pero pues es como muy pronto lo van a ver Lo van a poder ver y van a decir, ah, era eso ¿Tienes algún referente, alguna persona que admires? Alguien que diga, pues por ahí también me puedo encaminar ¿Puede ser? Pues a mí me gusta mucho la manera natural en como hace las entrevistas Porque a mí me gusta mucho también entrevistar como tú Juliana Rancic Creo que ella me parece muy, muy pila en lo que hace Y es muy natural y muy fresca Si te pusieran a escoger entre el modelaje y la presentación ¿Con cuál te quedarías? Con la presentación Toda la vida Presentar para mí es increíble y me desestresa Y es lo que en realidad me llena Bueno Natalia, me encantó tenerte en Telecafé, en Café Live Llegó la última parte en donde te voy a hacer preguntas muy rápidas Y tú me respondes con una palabra ¿Listo? Bueno ¿Brava como las santandrianas? No ¿El mayor dolor de cabeza? ¿Con una pregunta? ¿Con una palabra? ¿Mayor dolor de cabeza? Madrugar Y lo que más te hace feliz, Matías Muy bien Natalia, muchísimas gracias Qué bueno tenerte acá Esperamos verte pronto en esos proyectos Un saludo para toda la gente del Eje Cafetera Muchas gracias a todos ustedes, los televidentes de Café Live Que nos están viendo hoy Y muchas gracias a ti por la invitación Esto fue todo por hoy Nos vemos dentro de 8 días con más aquí en Café Live Chao